Un doble asalto se registró en el parque Ardí en Medellín en las últimas horas. Cinco deportistas fueron las víctimas, uno de ellos resultó herido. Según los afectados de la zona boscosa, salieron tres delincuentes armados. Inicialmente asaltaron a tres deportistas que iban en sus motos. Posteriormente, dos extranjeros fueron atacados por los mismos sujetos que también les robaron sus pertenencias. Las autoridades lograron recuperar algunos de los objetos hurtados.